Y estaba calentando aquí dentro del césped y tal, y escuché un fuerte ruido detrás y luego como alboroto y fuimos corriendo mi compañero y yo a atender y a ayudar porque parece algo grave. Y bueno, eso, llegué y pues lo único que haces es llamar a las urgencias y nada, dije a los afectados, que eran cuatro chicas, creo que cayeron cinco, pero las afectadas fueron cuatro chicas y nada, y rápidamente llegaron y se llenó de policías y todo eso y bueno, a la hora o así pudieron, salieron ya todas, más o menos. Igual debería que no se hace mucho mantenimiento muy a menudo, pero yo así, como esta cosa no me había fijado yo, realmente yo me fijo en otras cosas, como la pista abajo, que me gustaría que la cambiasen también, tampoco, es verdad que ha sido una cosa que no debe ser muy normal, tampoco hay mucha gente apoyada, que puede pasar, pero sí, que haya un mantenimiento y un cuidado, yo lo veo que es recomendable.